Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Un saludo para el bar de los cuñados, unos chavales que tienen Twitch y son seguidores de este canal Y ahora vamos con el vídeo de hoy Quiero empezar, ya sabemos que por el título este vídeo pues se trata de una muy mala noticia pero quiero empezar con una buena noticia Una noticia para mí la mejor de las últimas semanas para nuestro querido Barcelona Recuperación milagrosa de cuatro jugadores que para mí van a ser fundamentales en el partido de Champions que tenemos de vida o muerte contra el Dinamo de Kiev Ya sabemos que cualquier resultado mañana que no sea ganar significa que el Barça está al carrer Pues bien, hemos recuperado a Ansu Fati Ronald Araujo Frinky de Jong y Ousmane Dembélé Es que a mí lo de Dembélé me parece un sueño porque con tantas lesiones que ha tenido ese jugador pues volver a verle en el campo con la camiseta del Barcelona pues creo que es la mejor noticia de todas Mañana hay que ir a por todas hay que salir a dominar y a ganar que no nos vale ningún resultado que no sea sacar los tres puntos en Kiev Así que vamos a por el partido de mañana Y la noticia mala pues como ya sabemos lo del Kun Agüero Qué desgracia Qué mala suerte con el Kun Ha caído y desplomado en el partido que hemos jugado contra el Arabés en casa y todo indica que ya es oficial tiene problemas de corazón exactamente Arritmia Pues bien última noticia sobre el Kun muy mala al parecer el Kun no va a volver a los terrenos de juego durante una larga temporada se está hablando de meses incluso que puede durar la ausencia del Kun más de un año y no se descarta ojo que se retire del fútbol El club ahora mismo está pensando seriamente de hecho ya lo tienen decidido sería restringir el contrato del Kun obviamente tiene dos años de contrato y no puede estar dos años sin jugar pues el club lo que plantea ahora mismo es pagarle esos dos años de contrato que tiene y restringirle el contrato y al mismo tiempo fichar a un delantero en el próximo mes de enero obviamente en el mercado invernal me parece que es la solución adecuada y lógica y sobre todo pues hay que desearle pronta recuperación para el Kun y al menos que tenga una vida saludable aunque no sea jugador de fútbol profesional esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça vamos a por todas mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo